¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW, hoy en día trayéndoles una de las últimas actualizaciones con respecto a lo que se vendrá en el parche 10.1.5, este parche pues de transición para el parche 10.2. Por ahora sabemos que lo más fuerte de este pequeño parche será la mega mazmorra llamada como el Alba de los Infinito, esta mazmorra donde estaremos luchando contra Eridicron pero también contra los dragones del vuelo infinito. Aquí veremos muchas realidades, momentos diferentes en la historia que jamás hemos podido ver pues en el Azeroth que conocemos, porque de nuevo son de diferentes realidades. Como ya antes les mostré, habrá inclusive una pelea contra un Grommash Grit Infernal que se volvió líder de la Horda y otra contra el león de ventormenta, Anduin Lothar, como comandante supremo de la Alianza. Historias de nuevo que jamás sucedieron pero como son de realidades diferentes pues es posible. Pero también dentro de esta mega mazmorra habrá momentos en los que viajaremos directamente a otros mundos, otras versiones de Azeroth. Por ejemplo se han encontrado mapas de un Azeroth totalmente consumido por el vacío y este se llama Askeroth. También vemos el mapa ya conocido de este mundo de Azeroth dominado por completo por Murlocs llamado como Asmerlot, así que estaremos volviendo a ese mundo para el 10.1.5. Y también vemos un Azeroth como siglas individuales y se presume que es un Azeroth completamente dominado por criaturas mecánicas, quizás creaciones de los titanes y todo se ha automatizado. Por ahora son los únicos mapas que hemos podido encontrar pero se presume podrían haber pues más todavía que aún no han sido datamineados. Sabemos también que ahora podremos obtener nuevas skins, nuevas coloraciones para nuestras monturas de traco y quitación y estas son por supuesto inspiradas en el vuelo infinito. Todas recibirán estas skins y se asume estarán todo ligado pues a la Mega Masmord. Otra cosa importante que se ha encontrado en el 10.1.5 es lo que al parecer serán nuevos trinkets, nuevos avalorios que nos darán una ventaja grande a la hora de armarnos. Estos avalorios se podrían comparar con los avalorios que encontramos en Mechaon o Mecandria hace unos años atrás. Por ejemplo tenemos este avalorio que tiene un nombre bastante largo y los memes pues no se han hecho esperar comparándolo con la Thunder Fury. Ya que este avalorio se llama fragmento paracausal del Thunderfiend, hoja húmeda del Tide Seeker. Obviamente esto está en Spanglish porque todavía no tenemos la traducción oficial del objeto pero es un objeto pues tal vez rival, es una contraparte de otra realidad de la Thunderfury. Estos avalorios serán sí o sí algo muy codiciado de la Mega Masmord y ya veo pues a mucha gente farmeándolos para obtener esta ventaja, esta mejora en estadísticas. Pero lo más interesante que se ha encontrado hasta ahora en el parche 10.1.5 son los modelos de las variaciones de personajes que conocemos y que en otras realidades han tenido historias muy pero muy diferentes. Primero empecemos por Zasarian, quien ya sabemos este es un caballero en la muerte pero cuya historia pues hizo que se desligue del ejército del rey Xanime y se una a la espada de Lébano para así luchar junto a la alianza en contra de la plaga y también de la horda. Zasarian si bien es un personaje diría medianamente importante dentro de esta facción, este nunca ha tomado un rol predominante dentro de la alianza. Su lucha está más ligada a la no muerte y a la condición pues que lleva como caballero de la muerte. Pero en esta realidad alterna, Zasarian posee el título de la mano del rey. Para los que hayan visto tal vez Juego de Tronos sabrán que la mano del rey es prácticamente su consejero personal, la mano derecha en todo sentido. Este puesto actualmente lo tendría Turalyon en la alianza siendo consejero oficial de Anduin. Lo cual es extraño pensar que en esta realidad la alianza ha tomado tal vez una unión más profunda con los caballeros de la muerte y no con la luz. Su fuerza principal reside en estas energías oscuras. También no sabemos exactamente quién será el rey de esta realidad. No sabemos si será tal vez una referencia a Anduin Lothar que ya vimos en otro momento o esta será una alianza totalmente diferente de otra realidad todavía. Pero más extraño aún es el siguiente personaje, la cual es Berisa Brisa Veloz, la hermana menor de las hermanas Brisa Veloz. Berisa en nuestra realidad simplemente siguió siendo una alta elfa ligada también a la facción de la alianza y quien tuvo hijos pues con el mago Ronin para luego quedar viuda ante el ataque de la horda a la ciudad de Theramore con el uso de la bomba de maná. Luego de eso vimos contadas veces a Berisa pero más que nada es un personaje que no ha tenido mucho desarrollo por ese lado. Sin embargo en otra realidad Berisa se transformó en la reina alma en pena dejando de lado a los altos elfos y quizás experimentando el mismo camino que tuvo su hermana Silvanas. Pero el hecho que Berisa sea la reina alma en pena quiere decir que o Silvanas nunca existió en esta realidad o quizás se murió mucho antes de esos eventos o quizás por otro lado sigue con vida y es enemiga de Berisa en su modo de no muerta. Asumo tendremos que esperar para ver el contexto en el cual aparecerá esta Berisa para saber qué diantres ha pasado en ese acero alternativo. Y si tenemos que hablar de cosas súper extrañas pues el próximo personaje se lleva toda la atención y es el gran Uther el iluminado o en inglés Uther The Lightbringer. Siempre me pareció extraño que hayan traducido The Lightbringer como el iluminado porque realmente ese título se podría traducir como el que trae la luz y esto entra a jugar y tiene sentido con este nuevo modelo que hemos encontrado de Uther el cual es un modelo que es parte del ejército de la plaga y más que eso pareciera ser el mismo quien tomó el manto del regex anime y no fue Arthas cambiando su título de The Lightbringer a The Deadbringer o el que trae la muerte. Este Uther más que morir y ser dividido para terminar en Shadowlands y en la agonía de Skarcha pareciera que tomó el poder de un caballero de la muerte a voluntad propia. Este se alejó del camino de la luz y ahora es un heraldo de la muerte. No sabemos si este Uther está conectado al modelo de Arthas que se ha podido dataminear del parche 10.1.5 en el cual si bien no han habido cambios en su modelo o al menos estos no se pueden ver para evitar spoilers sabemos que estará presente en alguna parte de la mega más mora así que posiblemente sus historias estén conectadas y Uther sea el que se volvió la herramienta principal del regex anime para luego después reclamar sus poderes y volverse el mismo el regex anime y tengamos un arthas pues que sea la voz de la razón y este esté tratando de luchar contra él. Veremos posiblemente una recreación de la historia pero vista desde otro lado y quien sabe quizás en esta realidad los no muertos sean los buenos y Uther simplemente esté haciendo lo que sea para salvar a su gente. De nuevo todavía no tenemos contexto alguno sobre lo que está pasando en esta mega más mora pero ya está disponible en los reinos de prueba así que muy pronto asumo en estos días habrán muchas más noticias al respecto y podremos ver pues de hecho muchas más imágenes de lo que estaremos viendo ya en este próximo parche. De nuevo hay que esperar por esta mega más mora llamada como el amanecer o el alba del vuelo infinito así que hay que esperar no más mis bros y ni bien tengan nuevas noticias al respecto se las estaré compartiendo y analizando también la historia que gira alrededor de todo esto. Desde ya muchas gracias por todo su apoyo y como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao.